como una pastilla, que sea un analgésico o que sea también un espasmódico o que sea un antigripal, cada cuando le pegue un espasmo, hay de vez en cuando y de vez en cuando usted usa el antiespasmódico, si usted usa algo contra el dolor cada vez que le da el dolor o si usted se infecta de la garganta en alguna otra parte del cuerpo, entonces dice este es el tiempo de tomar un antibiótico y hoy quiero decirte que la Biblia no se toma como una pastilla de esas, la Biblia se toma cada día, diga conmigo cada día, este es el pan, esta es la palabra, este es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas y debemos de tomarla cada día, yo le aseguro que aquí hay gente que hoy volvió a agarrar la Biblia y abrió en el texto que el pastor dijo que abriéramos para basar la enseñanza, que triste es que usted llegando a casa tenga que esconderla hasta el próximo culto de la semana y después de ese culto de la semana hasta el próximo domingo y ya de ahí jamás la volvió a agarrar, usted camina como si caminara sin hambre, sin sed de Dios y sin hambre y sin sed de la palabra, nosotros tenemos que aprender a mantener hambre y sed por la palabra cada día, nunca agarres la Biblia o la palabra para leerla cuando tienes algún problema, cuando estás atravesando por alguna circunstancia, no, mira la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad la vamos a conocer leyendo la palabra, meditando la palabra y dice que esta verdad te hará libre, el Señor quiere hacerte libre de pecado, el Señor quiere hacerte libre de la depresión, de los complejos, de la enfermedad, de la pobreza, de la contaminación que el pecado trajo a la humanidad y también de la confusión que el pecado trajo a la humanidad, de esto es de lo que quiere hacerte libre la palabra, el pastor mencionaba hace un momento acerca de los que tomaban antidepresivos y de los que tenían que visitar al psicólogo o al terapeuta pagando entre 300 o 500 pesos por una consulta o por una terapia para quitarte lo loco, para quitarte lo loco, para quitarte lo loco, entonces hay pastor yo estaba loco, bueno es que hay veces para decirte mejor no digo la palabra loco sino para quitarnos lo estúpido, porque digo eso, porque hay veces uno dice yo voy al psicólogo porque no sé por qué golpea a mi esposa, yo voy al psicólogo porque no sé cómo puedo ser libre del odio, del rencor, del resentimiento, entonces hay gente que se la pasa pagando, cantidad de dinero óigalo bien con los terapeutas y con los psicólogos pero cuando el Señor los hace libres y cuando el Señor los trae a la iglesia entonces como que no quieren pagar diezmos y como que no quieren pagar ofrendas, al tiempo en el que el Señor te enseña que tienes que pagar diezmos y ofrenda, esto es porque la palabra te enseña a ser libre de la deuda, de la esclavitud financiera, de la pobreza, de la miseria y de la escasez y la palabra te enseña a ser libre de traumas y de complejos que veníamos nosotros arrastrando de nuestros padres ya hace muchas décadas o ya hace muchas generaciones hacia atrás, porque esas son maldiciones ancestrales que nosotros tomamos y que heredamos por nuestros padres, la única forma de poder ser libre de ello es con la palabra porque dice la Biblia y conocerás la verdad que es la palabra y esta te hace libre de traumas, te hace libre de complejos, te hace libre de pobreza, de miseria, de escasez, de estrechez económica, te hace libre de depresiones, te hace libre de enfermedades y te hace libre de muchas otras cosas, decía el Pastor Mario te libera hasta de la suegra, a ver no entendió, te libera hasta de la suegra, oye cuántos hombres y mujeres no han obedecido el mandamiento, el que se une a su mujer o a su hombre una sola carne es y tendrán que dejar a sus suegros, entonces la verdad te libera del suegro y de la suegra, sí o no y tienes que salir física y psicológicamente de tu casa en el nombre de Jesús y tienes que salir de tu casa dejando los patrones de conducta incorrectos e inadecuados que había recibido en tu propia casa en el nombre de Jesús, entonces te libra o no te libra hasta de la suegra y del suegro oh que poca alegría le produce a la gente esto, puede dar un aplauso al Señor Jesús en esta tarde no sé si puede hacerlo más fuerte es para Él y esa también es parte de su adoración al Señor y porque te digo de lo que te hace libre la verdad yo quiero decirte algo, tú no tienes aquí un pastor y una pastora que te predique de opiniones personales es más, ellos no invitan a predicadores que estén predicando y compartiendo sus opiniones personales hermano, cada uno de los que hemos sido puestos por el Señor para predicar el Evangelio no somos predicadores de opiniones, sino que somos predicadores de la palabra que es la verdad de Dios porque la verdad prevalece y la mentira se desvanece digan conmigo la verdad prevalece la mentira se desvanece mira San Juan 14.6 dice Jesús les dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí ¿sabes? la verdad es una persona el camino es una persona y la vida es una persona una persona es estas tres cosas no estoy hablando acerca de una teología de una religión de un concepto o no estoy hablando de una doctrina digan conmigo estamos hablando de una persona y una persona es la verdad y una persona es el camino y una persona es la vida mira que Jesús antes que sea la verdad que primero es el camino pongan atención hay un orden lógico puesto por el Espíritu Santo en la palabra ninguna palabra está antes y ninguna palabra está después así como están escritas en ese orden el Espíritu Santo las fue colocando y si la Escritura enseña que Jesús hablando a sus discípulos les dijo yo soy el camino primero Jesucristo es el camino así es de que antes de conocer la verdad primero nosotros tenemos que conocer el camino hay gente que aún anda y conoce el camino pero también tropieza con la verdad que triste es esto que haya gente que conozca el camino pero que tropieza con la verdad por ejemplo hay muchos herejes hay mucha gente que está enseñando doctrinas de error y esto es porque están quizás en el camino pero hermano tropezaron con la verdad hay gente que dice que Jesús es su Salvador pero están viviendo una vida contraria a la verdad repito algo están viviendo una vida contraria a la verdad quizás tú te has topado con esa clase de gente que te dice soy cristiano pero la verdad ha dejado su vida mucho que desear ha dejado su vida amado hermano un mal sabor de boca ha dejado su vida un mal testimonio y tú preguntas eso es ser cristiano no lo que tú has recibido es una mala representación de lo que es Dios y de lo que es ser un cristiano por uno que se dice ser cristiano y conocer al Salvador es decir que el hombre y la mujer que conocen al Salvador y que están en la verdad son personas que su vida les ha cambiado son personas a las que su vida se les ha sido transformada y se les ha sido cambiada así de que mira Él es la verdad para cada área de tu vida repita conmigo Él es la verdad para cada área de mi vida mira para los que son hijos hay una verdad para ustedes y hay un mandamiento para ustedes para los que son esposos hay una verdad y hay un mandamiento para ustedes para los que son empleados obreros empresarios para los que son políticos o gobernantes también hay una verdad para todos y cada uno de ellos es más para las relaciones sexuales dentro de nuestra recámara secreta en nuestra intimidad como matrimonio hay una verdad para todos y cada uno de nosotros es decir la Biblia siempre tiene una verdad para todas y cada una de las áreas de nuestra vida para nuestras finanzas hay una verdad para nuestra economía